Música Estás acá para mí y yo no sé si estoy soñando como estoy contigo No sé por qué yo estoy acá frente a ti ¿Qué quieres? No sé si estoy soñando como estoy contigo 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 No me buscas que si quieres Vos me dejas que me extrañe De los engaños que no quiero No me buscas que sin querer Vos me dejas que en ti me tardé De los engaños que no quiero Ah Ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Apareciste aquí en mi vida No de buscarte sin querer Vos me dejas que vives de mí Enseñándote mujer Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!